El Bachillerato Internacional es una oportunidad única para los estudiantes de la zona sur, y decimos única porque solo se puede aplicar de momento en el Liceo Sinaí en Pérez de Ledón. Este programa permite a los estudiantes que forman parte de él poder optar por una beca para estudiar en las mejores universidades del mundo. Ante tal oferta, la demanda de estudiantes que quieren ingresar en el sistema ya superó las expectativas del centro educativo. Actualmente tienen más de 60 estudiantes en el proceso de admisión, pero solo podrán permanecer 30. Es un proceso selectivo, con un amplio y extensivo rigor, se seleccionan, sin discriminar a nadie, ya las reglas de juegos se conocen, las hemos publicado. Quisiéramos que sea para más, mayor cantidad de gente, pero comprenderás que el procedimiento nos obliga a solo abrir dos grupos de 15, quisiéramos que sea más. Ciertamente, es selectivo, es correcto, pero también es de alta calidad lo que se ofrece. Sin embargo, aquellos y aquellas que no ingresen, ya tienen la semillita del bachillerato internacional, la posibilidad de aspirar, porque ya lo tienen también a mejores cosas. De hecho, han sido favorecidos con una educación de alta calidad durante el proceso. También en el liceo tienen ya una mascota llamada Bills, la cual ha generado mucho interés fuera de nuestro país. Que lo critiquen los espectadores, nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros favorecedores. Eso es, yo pienso que ha sido con mucho cariño y ha generado expectativas a nivel internacional incluso. Ya tiene sus puntos de apoyo y sus críticas. Ha generado criticidad, ha generado comentarios ciertamente, porque no todos los colegios lo manejan. Es importante y nosotros creímos que para efectos de divulgación, efectos de casarse con una idea de llevar algo al estilo adolescente, juvenil y tener la mentalidad siempre abierta, es importante. Pero no solo los estudiantes tienen la posibilidad de mejorar y aprender mediante este programa internacional. Los docentes de este centro educativo también dicen estar muy contentos con el sistema de enseñanza. Un sistema inclusivo en el que los estudiantes deben razonar mucho sus respuestas y ser más críticos en las materias. Es un programa que le permite al estudiante leer y analizar, enfocarse en lo que él aprendió, no venir y recitar, porque por ejemplo en la parte de historia, que yo también soy profesora de historia, los estudiantes tienen que hacer tres pruebas a nivel internacional y son tres pruebas, una consta de cuatro preguntas generales, un tipo ensayo, ¿verdad? Bueno, en realidad a los estudiantes les parece muy interesante la parte de matemáticas en bachillerato internacional, ¿por qué? Bueno, bien, esa matemática es aplicada a nivel mundial, como más contextualizada, ya no es tanto de fórmulas, tenemos que aprendernos este y este procedimiento, sino poder aplicar esa matemática a situaciones a nivel mundial. Se rompe ese esquema de lo tradicional, por ejemplo acá en Costa Rica, bueno, la evaluación es totalmente internacional, es una evaluación totalmente diferente a la que nosotros pues estamos un poco acostumbrados, sin embargo, pues es un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros con historia tenemos que ver, es un esquema que se hace al principio, ¿verdad? del curso lectivo, sin embargo, va enfocado en varios puntos, con lo que nosotros pues hacemos, en su momento explicamos al estudiante en este caso, ellos, este, bueno, lo que es la parte de evaluación viene de afuera, exteriormente, ¿verdad? Hay evaluadores internacionales que ellos son los que van a revisar las pruebas, ¿verdad? El programa tiene tantos beneficios que podría ser tomado por el MEP para su sistema pedagógico. Eso no requiere gran esfuerzo y que el ministerio dejara de concentrarse en la mecánica de los exámenes y de que tiene que ser, el bachillerato internacional hace que el estudiante no solamente se lo aprenda, sino que lo entienda y que desarrolle su propio pensamiento, eso es completamente diferente. El ministerio podría hacer eso, claro que sí, pero a mediano o corto plazo lo veo muy difícil. Para llevar a cabo este programa en sus instalaciones, el liceo tuvo que realizar mejoras en la infraestructura, a fin de dotar de espacios necesarios para el estudio a sus estudiantes.